En el Ayuntamiento de Albacete apostamos por una convivencia cívica entre peatones, ciclistas y conductores. Por ello, te recordamos algunos sencillos consejos para hacer de nuestras calles un espacio más seguro para todos. Consejos si vas a pie Si vas a pie, respeta el carril bici. Es un espacio para bicicletas y no debes impedir su circulación. El resto de vehículos son más rápidos que tú. Anticípate a sus movimientos y espera a que pasen antes de cruzar. Cuando vayas a cruzar una vía, hazlo por los pasos de peatones y mira siempre a ambos lados, incluso al cruzar el carril bici. No uses el móvil cuando cruces la calle. Permanece siempre atento a la circulación. Consejos para ir en bici Siempre que sea posible, debes circular por el carril bici. Respeta los peatones. Ten en cuenta que son los usuarios más débiles. No uses la acera por la que los peatones transitan. Tú también manejas un vehículo, por lo que debes respetar las normas de tráfico. Recuerda que el casco es obligatorio para menores de 16 años en ciudad y para todos en vías interurbanas. Usa luz delantera y reflectante trasero, así como ropa reflectante por la noche. No uses auriculares ni teléfono móvil mientras vas en bici. Consejos para circular en coche Mira por el espejo retrovisor antes de abrir la puerta, pues podría acercarse un ciclista. Si eres pasajero, sal por el lado de la acera siempre que sea posible. Cuando te aproximes a un paso de peatones o de ciclistas, debes reducir la velocidad y ceder el paso a los peatones y ciclistas. Los ciclistas y los peatones son más lentos que tú. Ten paciencia con ellos y respeta su ritmo de marcha. En nuestra ciudad no te supondrá ningún retraso considerable. Reduce la velocidad cuando pases junto a un ciclista y guarda una separación lateral mínima de un metro y medio. Si todos seguimos estos consejos, conseguiremos una convivencia mejor entre peatones, ciclistas y conductores. Porque Albacete somos todos. Es un consejo de la Concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Albacete.